Tenemos la suerte de poner en marcha nuevamente el acto comercial para elegir cuáles son las prioridades para los posadeños. La elección va a ser este domingo 8 de septiembre, entre las 8 de la mañana y las 17 de la tarde. Se van a votar en 39 lugares, cada delegación tiene 4 lugares asignados para elegir. Esta es una modalidad que hemos modificado hasta la elección del año pasado, se votaba solamente en cada una de las delegaciones y hoy le hemos incorporado otros espacios para que obviamente a la gente le quede más cerca para acercarse a votar. Así que de tener 10 sedes para votar el año pasado a tener 39, esto es un gran esfuerzo que vamos a hacer, pero bueno, creemos que vale la pena porque acerca a la gente a participar y a elegir la prioridad en el barrio. ¿Cuáles son los procedimientos principales que se hacen de parte de los barrios? Cosa que va muy variado, al principio apareció como un proceso solamente de obra pública que sin lugar a dudas sigue siendo la prioridad. Pero hay lugares donde se han ido acentuando otras demandas, otros pedidos. Hay lugares donde, por ejemplo, en el barrio A4 el presupuesto que viene ganando es aquel que habla de la extensión del funcionamiento de un jardín maternal que funcionaba hasta el mediodía y a partir del presupuesto participativo de todas estas decisiones funciona hasta la noche. Así que, es decir, más allá de la obra pública que aparece, de hecho nosotros hemos construido 12 salones de usos múltiples a través del presupuesto participativo en estos años. Hemos construido 14 playones deportivos y 13 plazas que han sido parte de la prioridad. En algunos barrios se han empedrado, en otros barrios han sido la iluminación. Lo que se busca con presupuesto participativo es que marquemos las prioridades. Y marcar las prioridades en momentos de recursos escasos, con las dificultades que todos sabemos y entendemos, es muy necesario. Y no hay mejor forma de tomar una decisión que es trabajando con cada uno de los vecinos. Hay una máxima de la renovación que es Vox Populi Vox Dei, es decir, la voz del pueblo, la voz de Dios. Bueno, esa definición también funciona en el presupuesto participativo porque son los vecinos los que van marcando cuáles son sus prioridades. ¿Cuántos proyectos se han presentado para este proyecto? En esta oportunidad se van a elegir entre 184 proyectos que han sido los que se han terminado de trabajar. Se ha llegado a este número a partir de 65 asambleas barriales que se vinieron desarrollando desde el mes de marzo a abril. Así que en todos esos eventos se ha trabajado, se ha dialogado. Muchas veces proyectos que eran diferentes de un mismo barrio. La asamblea permitió que vecinos se pongan de acuerdo, decir, bueno, este año la prioridad que tenemos es esta. ¿Cuál es lo más necesario para el barrio? O sea, muchas cosas, pero la verdad que esto es prioritario. Así que, bueno, la virtud del presupuesto participativo es eso, es poder marcar cuáles son nuestras prioridades, entendiendo que el recurso no alcanza para todos, más allá de que nos gustaría hacer muchísimas otras cosas. Y en ese marcarle la prioridad, la gente ya no solo forma parte del diagnóstico, sino que forma parte de la solución. ¿En el 2016 cuántos proyectos arrancó? Para tener en cuenta lo que es hoy. Nosotros en el 2016 terminaron, arrancó votándose con 100 proyectos. Nosotros tuvimos, bueno, en el 2016 hubo 40 asambleas y 100 proyectos y se votaron 9 lugares. Así que, bueno, el crecimiento ha sido importante. En el 2016 tuvimos asignado 20 millones de pesos, hoy tenemos asignado 35 millones de pesos. Aunque ese número, pues, si uno ve los indicadores de la inflación, es probable que crezca. Pero bueno, es una herramienta que nosotros queremos mucho y lo decimos. El presupuesto participativo estaba hace muchísimos años en la Carta Orgánica de la Ciudad de Pozal. Nosotros tomamos la decisión política de llevarlo en marcha. Es algo muy importante porque, vuelvo a insistir, mejora la toma de decisión que tenemos nosotros en nuestra ciudad. ¿Se ha logrado cumplir con todos los proyectos ganadores? ¿No ha quedado ninguno pendiente? Estamos terminando ahora. El presupuesto participativo es un desarrollo en el año, no es en un solo momento. Es decir, uno asigna recursos que se van, de alguna manera, transfiriendo durante el año. Así que, bueno, tenemos casi el 90% cumplido. De hecho, esta semana y la semana que viene tenemos algunas inauguraciones para ir finalizándola. Y hacerlo en este año fue un especial desafío. La ciudad de Pozal ha perdido en este año lo que era el fondo de la soja. Que, para que entendamos, en este año tendría que haber sido una inversión cercana a los 100 millones de pesos. Bueno, esos 100 millones de pesos este año no vinieron a la ciudad. Por una decisión que tomó el Gobierno Nacional el año pasado. Y a pesar de haber afectado enormemente nuestra capacidad, porque eran fondos asignados básicamente a obra pública, y a inversión de bienes capitales, lo mismo lo estamos sosteniendo. Hay muchos reclamos por parte de los barrios por el tema del mal estado de las calles, iluminación, falta de seguridad. ¿Esto también se va a solucionar con este presupuesto? Sí, de hecho hay barrios que han presentado un presupuesto participativo. El barrio San Jorge tiene un empedrado a partir de esta decisión. Es decir, hay que ir marcando las prioridades. El alumbrado público que si bien le compete a la empresa Emsa, también hay barrios que han presentado. O sea, la Chacra 1, por ejemplo, ha sido ganadora de un presupuesto participativo para tener alumbrado LED, también la Chacra 2, la Chacra 6. Es decir, hay varios barrios que han entendido que hay que marcar la prioridad y que no solo quedarse en el diagnóstico y entender también que los recursos no sobran y en este caso, como es el alumbrado, que es responsabilidad de Emsa, nosotros pudimos llevarlo adelante a partir de que la gente marcó la prioridad. ¿Hay un estimativo de cuánto dejaría de recibir la ciudad por la quita del IVA, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos un estimativo que va a estar superando los 10 millones de pesos mensuales. Así que estamos hablando de un impacto importante en la economía de la ciudad que vuelve a acentuarse a partir de los impactos que ya venimos de retracción, que tiene que ver con este que yo comentaba anteriormente, que era el fondo de la SOC. ¿Y qué áreas se van a ver más afectadas por este taquito de fondo? Bueno, la verdad que nosotros venimos cuidando mucho los recursos y que vamos por lo menos hasta que finalice la gestión sin intentar resentir ninguna de las gestiones que tenemos que llevar adelante.